¡Muy buenas a todos chavales! Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy toca la reacción ACKAM, NIPI, IDEA, ¿vale? Tiene 500.000 views, o sea, una locura, ha tenido que petarlo, no sé cómo será, ¿vale? No sé cómo será. Pero bueno, hoy tenéis muchas reacciones, supongo que esta será de las últimas, pero bueno, que sepáis que supongo que ha habido las reacciones del alfa al jefe. ¿Vale? De código y de arcángel que vuelve más fuerte yo nunca, ¿vale? Así que nada, iros al canal a revisarla, seguramente también nos aparezcan por la tarjetilla. Así que nada, si queréis hacer un tour por el canal lo tenéis, ¿vale? Y nada, como siempre no olvidéis suscribirse, dejar vuestro like, utilizar mi código de creador en la tienda de Fortnite, ¿vale? Si queréis, totalmente opcional para vosotros. Y nada, seguirme por lista, ¿vale? Así que nada, creo que no tengo ningún saludillo pendiente. Si he estado viendo este vídeo y me has dicho algo por Instagram de lo del tema de los saludillos, que ya sabéis que si me seguís y me mandáis un MD, como vengo de YouTube y ya lo que sea, os saludo, ¿vale? Decírmelo porque es que se me pira, se me pira, o sea, nunca he tenido tantos mensajes en mi vida. Así que nada, vamos a ver qué hace CK Ni Pidea. ¡Qué máquina! ¡Let's go! Lo de la guitarra sigue ahí, ¿vale? O sea, yo, ya sabéis, creo que el vídeo de quién era, de... no, si el vídeo de Rosalía tiene altos likes, intento tocar algo con la guitarra. No sé, es brutal. ¡Vamos allá! No sé de qué canción la vi, ¿vale? A CK, no sé si fue la de Pandillero pero Millonario, no sé, estoy súper perdido, ¿vale? Pero yo creo que CK ya lo tengo yo reaccionado en el canal, ¿vale? Creo que además tengo una playlist con él y todo, o sea, que aparecerá por aquí o por aquí, pero entre la sobada que llevo, porque son como las nueve o por ahí de mi país, no veo ni dónde estoy y tal, no sé, pero tenéis vídeos, ¿vale? Tenéis vídeos ya de él. ¡Está guapa! Está guapa. Empieza como muy en plan... transición, ¿no? No sé, está rara, está rara, pero está muy guapa, entra como en plan fuerte, ¿sabes? Está bien de eso y pásame el micrófono, cabrón, que yo sé de esto. Uno, dos, tres, probando, probando. Humo de estrés, fumando, fumando. ¡Hostia, tío! Normal que tenga estas views y... ¡Buah! ¡Cómo entra, tío! ¡Qué guapo, tío! O sea, lo hace así, va a hacer un vídeo así, literal, en plan lineal. Sería una pasada, ¿eh? Sería una pasada que me grabase un vídeo así, tranquilamente, así de tranquilito, tío, de tranquilito. O sea, sería una pasada que me lo grabase en lineal, sin hacer más cortes. Pero está guapo porque nos está enseñando cómo lo ha hecho, ¿vale? Más o menos nos está enseñando las tomas de cómo lo ha grabado, el equipo que hay detrás, etcétera, etcétera. Por cierto, pedazo de estudio, ¿eh? Poco se habla, esos altavoces de ahí, pones ahí Katy Perry y nada, a fliparlo. ¡Qué guapo, tío! Le ha pedido dinero un pavo por la calle y ha dicho, sí, ¿qué quieres, cariño? Es que le ha pedido dinero y dice, sí, bueno, toma, anda, vete ya, vete ya. Lo típico que vas a tu abuelo o a tu padre y le dice, mira, papá, que voy a comprar un cromo de Pikachu. Dice, ah, sí, venga, toma. Y cállate ya y vete, ¿sabes? Vete porque te voy a dar un guantazo que te voy a hacer... ¡PIMA! ¡Qué guapo los coches, tío, del GTA! Cada vez que sale un videoclip mexicano de coches del GTA, yo ya sabes lo que pasa. Que me tengo que retirar, me tengo que retirar porque, claro, uno ya pues no sabe lo que va a pasar. O sea, es que cada videoclip de esta gente es mejor. O sea, ¿habéis visto los defectos que tiene? Que a lo mejor el coche ni es azul, ¿sabes? O sea, le ha metido el color ahí y dice, bueno, yo si quieres te puedo poner coche ultravioleta. Es que da igual, o sea, es una pasada de videoclip, así os lo digo. Y además, lo que mola es que se está formando con una especie de historia, ¿vale? Porque Zekan ha ido del estudio, ahora va por la calle, ¿a dónde vais? What the fuck. Y el videoclip está en cuatro, o sea, fetén. Es que flipad porque es que el TH sí, ¿vale? El TH sí. Y es que como que se ha caído para adelante, o sea, qué puto efecto es ese. No lo he visto en mi vida en un videoclip, te lo prometo. En mi vida en un videoclip he visto yo ese efecto. Fetén. Míralo, tío, míralo. Perdón por para tanto, te lo prometo. Mirad esa mierda, tío. Y además hay un coche de policía, pero es que cada saludo, el hombre se ha caído para adelante. Bueno, a ver, obviamente de un efecto, ¿no? Pero que es que... Que no, que no, que no. Que se ha pasado el juego, tío, se ha pasado el juego. Pero ahora mismo tiene el GTA en modo pija larga. Es que lo que me mola de la canción, en concreto, es que no es para nada lineal de estribillo, tac, estribillo, tac. Va contándole su historia, básicamente. Va contando su historia y como dice el título, no tengo ni idea de a qué se refiere nada. Nada, nada. O sea, no tengo ni idea. Es súper random todo. Es espectacular. O sea, le ha venido el policía como a detener, ¿vale? Y el policía se saca el móvil, se ha hecho un selfie y le ha dejado el coche. Legal, ilegal. Es un poquito falso, ¿vale? Los tiros, pero es ilegal la de efectos que tiene este videoclip. No sé cuánto ha tardado en sacar videoclip, ¿vale? No sé cuánto ha tardado en sacar videoclip, ¿vale? Supongo que unos meses, por lo menos, por lo menos unos meses, pero es un abuso. Es un abuso de videoclip. O sea, es que te lo digo en serio. Ojalá, ojalá, algún día, haga un videoclip que me sienta tan orgulloso como este hombre ahora mismo tiene que estar en su casa diciendo, hostia, ¿qué sacada? Espérate, que pongo el rabo. Eso de la matrícula no lo he pillado. Si sabéis vosotros, ¿vale? Porque yo, básicamente, a lo mejor no estoy enterado de algo, ¿vale? No estoy enterado de algo. Sé que va hablando de pandilleros y de tal, ¿vale? Pero no me he enterado, básicamente, de por qué ha tapado la matrícula, ¿vale? En plan, estoy más perdido ahí que en la leche. Pero, en plan, decirme por qué ha tapado la matrícula si los demás coches se le ven las matrículas. No sé, what the fuck. Y está la matrícula ahí alante, tío. Está la matrícula ahí alante, tío, en el faro del coche. O sea, mirad. No, en el faro no. ¿Cómo se llama? ¿En el cristal delante de toda la vida? O sea, tiene la matrícula ahí, ¿qué cojones? Nah, es brutal, es brutal. Joder, es que me da asco de lo bueno que es, tío. Es que me da asco, lo prometo, de decir... Chaval, alargatela, tío. Y yo que se ponla sobre la mesa y dios... Nah, que aquí estoy yo y si tienes algo que decirme, pues dímelo. Pero vamos, que yo me la he sacado, ¿sabéis? Y la dejas encima de la mesa. Hostia, es que es muy buena, tío. O sea, aunque repita efecto... Pero es que cada efecto es más interesante porque no sabes cómo... O sea, ves la imagen, ¿no? Pero ya cuando se entra en ella, luego sigue haciendo... Brutal, brutal. Así os lo digo. Solo puedo decir brutal. La matrícula. Y se va. En su rostroi. Con la tranquilidad. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale. Y ya está. O sea, vosotros... A ver, espérate. ¿Soy consciente de la defectos que lleva ese videoclip? Y todo. O sea, para mí, la canción, tanto la canción como el videoclip, tienen 10, ¿vale? Tienen 10. 10, así os lo digo. Son perfectos, son perfectos, son perfectos para entretenerte. El videoclip para entretenerte. Y lo que estás escuchando de fondo, te atrae. Porque además, es diferente a lo que oigo siempre, ¿vale? Porque estoy acostumbrado ahora un poco más a reggaetón, a trap. Atrás duro, sobre todo, ¿vale? Atrás duro. Y a cosas que me enganchan solo por el estribillo. Y es que esa canción te engancha por todo. No por estribillo, sino por versos que se va tirando tranquilamente. Si es verdad que noto que algunos estribillos tiene, o sea, tiene cositas, ¿vale? Tiene cositas, pero es verdad que está más atento al videoclip que al tema de los flows y las cosas que le iban metiendo. Pero es que, o sea, la tendré que escuchar más, ¿eh? Lo digo. Esa canción es para escucharla varias veces. Y como siempre, tenéis el link de la canción original aquí en la descripción, ¿vale? Así que nada, espero que os haya molado. Y nada, no olvidéis, como siempre, dejar vuestro like y tal si os ha molado la ración. Y ya sabéis que tenéis aquí todas las canciones que me pidáis por comentarios y tal a la última. Ya sabéis que las canciones como máximo pueden tener una semana, ¿vale? Y ahora ando ya un poquito más saturado de raciones, pero bueno, voy a intentar hacerlas todo. Y nada, a ver si llegamos ya a los 5K. Ahora estamos por los 4.800 y nada. Si tú que estás viendo esto y no estás suscrito, te suscribes. Que sepas que ayuda muchísimo a este team, el team Cacahuete. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo con más y más. Espero que os haya molado. Chao.